Es un estudio en Gales, en el 92, miren, llama 30 años. Estuvieron médicos de medicina de familia y un grupo eran residentes. Basaron su estudio en estas dos grandes premisas que debemos tener todos los médicos. Uno en la frase de Woodward que si oyes casco no piensas en caballos y no pienses en cebras. Y la otra es que las manifestaciones raras de las enfermedades comunes son más frecuentes que las manifestaciones comunes de las enfermedades raras. Y un punto también adicional es que debemos pensar en diagnósticos que no se deben perder, generalmente los que nos llevan a problemas clínicos graves. Entonces, en base a tres casos reales buscaron dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico A, que es el diagnóstico más frecuente pero con menos consecuencias clínicas, y el diagnóstico B, que es el diagnóstico menos frecuente pero más grave. Y que encontraron que uno, la experiencia del médico ante un diagnóstico A más frecuente, lo inclinaba a diagnosticar más frecuentemente ese diagnóstico, que los médicos con experiencia, ante el caso clínico en que les daban, cerraban ahí sus diagnósticos o su generación de hipótesis. Y esta es la clave de este estudio, que el tamaño del conjunto de hipótesis dependía de o hasta que el médico hacía su diagnóstico B, cuál era, o que les mencioné, que era el más grave, aunque menos frecuente.